Hemos dicho, ahora tenemos los ingresos, ahora vamos a calcular los beneficios operativos, los beneficios antes de intereses e impuestos. Entonces, esto será, aquí hemos puesto como unas claves, ¿no? Pues que decimos, vale, va a haber una contracción en el EBIT, por lo que llevamos contando todo este rato, ¿no? Porque van a coger cada vez más peso partes de la compañía, que va a seguir creciendo la compañía, pero partes de la compañía que tienen menos márgenes operativos o que tienen incluso márgenes operativos negativos, van a seguir creciendo a mayor medida sobre el general, van a ir cogiendo más peso. Por lo tanto, es de esperar que el margen de beneficios, no los beneficios, los beneficios van a seguir creciendo, pero el margen de beneficios, lo que representan esos beneficios sobre las ventas, vaya disminuyendo, ¿vale? Los próximos años, porque van a seguir incrementando el TAC, ¿vale? Los costes estos del tráfico para Google, estoy quedando sin batería, ¿vale? Vemos también el crecimiento de mercados emergentes, como hemos dicho, otros mercados que tienen unos márgenes más bajos, pero que van a ir cogiendo más peso sobre el total de las geografías, ¿no? Obviamente el mercado estadounidense para Google es el que más márgenes le da, a medida que va incrementando su peso en Europa y en países emergentes, pues obviamente que son menos, que tienen menos márgenes, porque son países más alejados también y con otros poderes adquisitivos y tal de los ciudadanos, pues obviamente tienen menos márgenes. Entonces luego al consolidarlo en su empresa, pues obviamente se mezcla, ¿no? Todo el buen margen que genera en Estados Unidos, el bueno pero algo inferior que generan en Europa y luego el que menos generan, que es en mercados más emergentes, pero al mismo tiempo es en el donde menos margen generan, pero es el que más crece. Estoy deseando que no se me apague la cámara. Vale, vemos también, como decimos, que el mayor crecimiento vendrá por YouTube Ads y Google Play antes que en Google Ads, Google Ads va a seguir creciendo, pero YouTube Ads y Google Play va a seguir creciendo más, Google Cloud, la parte de Cloud Computing va a seguir creciendo más, los márgenes son negativos y van a tender en breve a ser positivos, pero obviamente va a ser un proceso. Luego también el peso del hardware, cada vez va a coger más peso, como decimos, encima con la adquisición de Fitbit y dicen que van a adquirir, posiblemente no descartan, ir siguiendo adquiriendo otro tipo de compañías que les pueden seguir ayudando a crecer en la parte de hardware, ¿vale? Y luego, pues, litigios pendientes, como hemos dicho, en Europa tiene bastantes multas pendientes, que pueden llegar a pagar en algún momento, por lo tanto eso al final se cuenta como coste operativo y le puede hacer bajar esos márgenes operativos puntualmente. Vemos que es mucho dinero, son muchos miles de millones, pero realmente para las cuentas de Google no son muchos, pero que obviamente, pues, es un tema que tenemos ahí, ¿vale? Vale, esto ya son anotaciones que me he hecho yo mismo, entonces luego, pues... ¡Joder, qué dolor! Vale, entonces... Vale, aquí es un poco lo que hemos ido diciendo, ¿vale? Que aquí vamos a hacerlo, lo que hicimos para analizar este EBIT, ¿vale? Para saber qué porcentaje de beneficios antes de intereses e impuestos puede tener la compañía, es analizando cada uno de los segmentos, ¿no? Y aquí, más que nunca, hay que hacerlo, ¿no? Si sabemos que esta partida va a tener una cierta contracción de los ingresos, esta va a ir mejorando los ingresos y a medida... Y también, encima, va a ir mejorando los márgenes, que diga. Y va a ir mejorando los ingresos y va a ir mejorando los márgenes, pues, obviamente, tenemos que calcularla también a tenerla en cuenta. Entonces, pues, aquí me hago algunas anotaciones adicionales, ¿vale? Para entenderlo, ¿vale? Para más o menos ver cuál es el punto de partida. Aquí vemos qué es lo que hace Amazon Web Services, en este caso, y lo que hace Azure y tal. Aquí, bueno, hago un análisis de cuáles son los márgenes operativos, que como hemos dicho antes, pues, en este caso, Amazon Web Services genera unos márgenes operativos, un beneficio operativo de alrededor del 28%, y Azure, digamos, de Microsoft genera alrededor de un 38%. Por lo tanto, esto nos podríamos tener como márgenes más o menos objetivos a los que puede llegar Google en unos años. Incluso, para esto, estamos ahora en 2022, que es el primer año, digamos, de beneficios que estamos estimando, pero ni incluso de cara a 2025 tampoco vamos a hacer como que llegue directamente a este nivel de beneficios, ¿vale? Eso ya lo calculamos como que será para más adelante. Entonces, aquí lo que hemos dicho es, vale, vamos a decir, en Google Services, primero, decimos, ¿qué consideraciones hacemos para cada una de estas, de estas, de estos segmentos, digamos, dentro de las ventas? Pues yo he dicho que para la parte de Google Services, para 2022, vamos a considerar los márgenes que ha generado la compañía en el año 2020. ¿Por qué? Porque en el año 2022, lo tenemos aquí, en el año 2022, Google Services ha generado, o sea, venían los márgenes de los últimos años, vemos que son alrededor de un 32%, ¿vale? Incluso si nos vamos aquí, vemos la parte de Google Services, Ah, no, sobre las ventas, no tengo el EBI. Vale, ¿veis? Son, aquí tengo también datos de 2008, 2009 y 2020, siempre están alrededor de un 32, 33. Este año que ha sido excepcional, claro, si nosotros cogiéramos la media, pues nos lo arreglaría bastante, pero yo prefiero no coger la media y coger la media de los años, digamos, de los años donde más o menos nos daba cierta estabilidad, ¿no? Aquí vemos que más o menos los márgenes son estables, alrededor de un 33, 32%, y se van reduciendo ligeramente, más o menos, y este año por factores que ya sabemos se han mejorado puntualmente, pero no podemos tomarlo como que esto va a seguir pasando, o al menos no hay ningún indicio que veamos nosotros, que sepamos, y que yo sepa concretamente, que yo haya investigado, que yo haya averiguado, o que la compañía me haya dado a entender, analizando los resultados, de que esos márgenes se pueden seguir manteniendo a este nivel del año 2021, ¿vale? También este año 2021 contar que mucha gente, pues ha venido desde la pandemia, ¿vale? Y han montado muchos e-commerce, ha habido mucha publicidad más online y tal, ha habido más empresas que están dispuestos a invertir en publicidad online, y los costes de adquisición, o sea, digamos, los costes por click, digamos, han subido muchísimo, por lo tanto eso le ha permitido generar mejores márgenes a Google, y lo sé también, lo puedo decir de primera mano, porque yo tengo un e-commerce, y lo he visto, en el cual hago publicidad, en algunas ocasiones hemos hecho publicidad mediante Google Ads, y al final hemos notado como eso, como han ido subiendo muchísimo las tarifas, los costes por click, por cada click que hemos visto antes, ¿no? Si nosotros nos vemos una ad, cuando buscamos algo, vemos algo que pone ad al lado, eso quiere decir que esa empresa está pagando por aparecer ahí, si tú clicas, en el momento en el que tú clicas, compres o no, esa empresa tiene que pagar, ¿vale? Un coste por cada click, entonces ese coste por cada click que tiene que pagar, cada vez ha ido subiendo más, entonces, esto, claro, para las empresas no es muy bueno, pero para Google es bastante bueno, porque le genera más márgenes, pero claro, el hecho de que para las empresas no sea bueno, en mi caso, pues nosotros, ¿qué hicimos? Pues recortar el coste de publicidad por internet, porque además, encima, con el tema de que el problema que tienen con iOS y tal, de que iOS, ya sabéis que ha mejorado un poco su política de privacidad y tal, y ha hecho que los, ha permitido, digamos, que sus, que sus usuarios, no compartan tanta publicidad, y ya sabéis que si no, o sea, tantos datos, y si no comparten esos datos, pues al final a Google le cuesta mucho poder ofrecerte el, el, digamos, el anuncio adecuado, ¿no? Para ti, por lo tanto, eso complica mucho más las cosas, ¿no? Y hace que los, que las tasas de conversión de la gente que, que, que se anuncia en Google Ads, pues al final obtenga menos ventas, porque al final Google le enseña la publicidad de tu producto, pero no se la puede, no tiene la capacidad de enseñársela a todo el mundo que le interesaría, más concretamente, más específicamente, ¿vale? Entonces, bueno, eso, puntualmente te ofrece ese incremento de los ingres, de los beneficios, pero yo dudo que se pueda extrapolar a los próximos años, ¿vale? Y la compañía tampoco te dice que sea así, y además históricamente, pues ha sido alrededor de un 32,33, por lo tanto, es más conservador tener en cuenta ese 32,33, que es más, mucho mejor, pero si estimamos un 38% de margen, de beneficios para los próximos años, y luego, por lo que sea, pues vuelvo otra vez a lo de antes, sin ser un dato malo, pero para nosotros que habremos estimado más, pues nos habrá salido una valoración muy superior, porque estaremos estimando más beneficios de los que ha tenido, ¿vale? Entonces, estimar un múltiplo, o sea, un margen del 32% tiene bastante sentido, y es lo que hemos hecho, entonces hemos dicho, vale, pues para este año, para este año 2022, cogemos los márgenes de 2020, ¿vale? No los de 2021, los de 2020, que son más conservadores, este 32,4%, y luego hacemos como que se va a ir reduciendo progresivamente, hasta el 30% de margen, ¿vale? Que es menos de la media de los últimos años, pero ya un múltiplo es más redondo, ¿vale? Un número más redondo, y he dicho, vale, pues hasta el 30%, y eso lo he hecho aquí, ¿veis? 32% y del 32% en el 30%, o sea, en el 2022, y en el 2023, pues ya tiene el 30% que hemos dicho, ¿vale? Y luego, para el cloud, para el cloud que hemos hecho, ¿vale? Esta es bastante interesante también, para aquí hemos hecho un anexo, ¿vale? Y hemos dicho, mírate el anexo, y aquí, vale, esto es, veis aquí muchas cosas, pero es que es bastante, veréis que tiene sentido, y es bastante sencillo, es un poco muy similar a lo que hemos hecho antes, con los ingresos de la parte de Google Services, ¿no? Y decíamos, vale, a medida que iban incrementando los gastos, digamos, o sea, los gastos, la inversión en dispositivos conectados, como vemos que existía cierta correlación entre el crecimiento de los dispositivos conectados y el crecimiento de las ventas, pues podemos interpretar que eso se puede seguir dando en los próximos años, ¿no? Pues aquí hemos hecho algo similar, y hemos dicho, vale, ¿cuánto genera, eh, cuáles son los ingresos de Amazon, que le hemos visto antes, de Amazon Web Services, de la parte de cloud, de la competencia de Google, y qué beneficio antes de impuestos genera, por lo tanto, si quito los ingresos, o sea, si a los ingresos le quito el beneficio, el beneficio operativo, me va a dar los costes implícitos, más o menos, que tiene, que tiene, que tiene Amazon Web Services, ¿no? Si me dices ingresos 3.000, y gano 673, pues tus gastos, yo puedo interpretar que es ingresos menos el beneficio, ¿no? Vale, está aquí bien, y vemos que el margen, pues es un poco, pues lo que habíamos, lo que habíamos visto, lo que habíamos visto antes, ¿vale? El margen, el margen evidente, entonces con esto, lo que hemos hecho, lo que he intentado yo ver, es a ver si existía, digamos, aquí lo tenemos, ¿no? Dice, Alphabet dice, que conforme van incrementando, a ver cómo, a ver cómo lo explico esto, porque esto es bastante, es bastante sencillo, pero no quiero que se, que se ríe nadie. Vale, esto va en relación a lo que decía de, que ya sabéis que, como hemos dicho antes, a medida que se iba, como esto es una parte, la parte del cloud computing, es una parte que tiene muchos costes fijos, el coste de la luz, el coste de mantener toda la infraestructura, de mantener todas las naves y tal, y el personal de las naves, el mantenimiento de esas maquinarias y tal, pues todo eso tiene un coste. Pero claro, cuando ya vas incrementando mucho los ingresos, esos costes siguen siendo los mismos, por lo tanto, si al principio estás ingresando poco, pues hace que esos gastos que tienes fijos, se te vayan comiendo todos los ingresos que generas, pero a medida que esos ingresos se generan, como esos gastos siguen igual, pues tú ya empiezas a generar mayores márgenes, ¿vale? Y eso, yo lo que he querido analizar, es cómo realmente, si eso ha pasado también en la competencia, y efectivamente, ha pasado. Y vemos aquí, que el margen de beneficios operativos de Amazon Web Services se ha ido incrementando a lo largo del tiempo, al principio era menor, pero a medida que vas adquiriendo cierto tamaño, pues empiezas a incrementarlo. Con Azure pasaba lo mismo y tal. Vale, entonces, aquí, incrementan, vale, van a ir un negativo, vale, 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 sí, ya me acuerdo, vale, que perdonad, que esto, ahora estaba con otra, con otro análisis, y lo voy mezclando en mi cabeza, vale, entonces, yo ahora he dicho, vale, pues voy a ver, como todo esto, al final, que esto se vaya incrementando durante el tiempo, quiere decir, viene dado, porque los ingresos se van incrementando más de lo que se van incrementando los gastos, y esto me permite que este efecto de que se incremente el beneficio, ¿no? Porque si incremento los ingresos, pero los incremento más de los que los gastos, pues al final el margen de beneficios va a ser superior, ¿vale? Entonces, yo digo, vale, vamos a ver qué patrón, existe un patrón entre el crecimiento, veis aquí directamente lo que he calculado ha sido el crecimiento de los ingresos, es decir, aquí tenemos el ingreso de 2013, el ingreso de 2014, y digo, vale, pues el crecimiento de 2013 a 2014 ha sido 1536, y el crecimiento de 2013 a 2014 de los gastos ha sido 1751, en este caso ha incrementado más los gastos que los ingresos, en este año 2014, pero si analizamos los próximos años, vemos como que los ingresos suben de media, 1,5 veces más, aproximadamente un 50% más de lo que suben los gastos, ¿veis? Este es el crecimiento de los ingresos de 2014 a 2015, suben 3.000, incrementan en 3.200 millones, y los gastos se incrementan en 2.100, 187 millones. Esto lo que me quiere decir es que los ingresos se han sumado, han incrementado 1,5 veces más que los gastos, ¿vale? Y esto, si hacemos lo mismo que hemos hecho antes, cogemos el promedio de los últimos años, y hacemos una desviación, me dice, vale, pues realmente de promedio han sido 1,8, o sea, 1,5% lo que se incrementan los ingresos respecto a los gastos, con una desviación de aproximadamente 0,16, por lo tanto, no es 1,5, sino es 1,5, o sea, 1,66, o 1,34, pero en ese rango se moverá, porque multiplicar el 0,16, o sea, el 0,16 dividido entre el 1,48, nos da que es una desviación del 11%, por lo tanto, es la que hemos dicho, es menos del 20%, menos del 15, 20%, es algo más razonable y fiable. En el caso de Azure, vemos que es incluso mejor, que tiene mejores márgenes, y esto es por eso, porque los ingresos, digamos, el crecimiento que se produce en ingresos, es el doble de lo que incrementan los gastos del cloud de Microsoft, de Azure, por lo tanto, aquí esto le genera unas mejores márgenes, y que al final el margen pues siga generando mejor, porque veis, los ingresos son mayores, son bastante más elevados, los ingresos, entonces, pues bueno, es interesante, y es, en este caso, ya no es 1,5, es un 2, pero vemos que hay más dispersión, ¿vale? A veces es un 2, a veces es un 1,5, a veces un 3, a veces un 0,7, a veces un 1, por lo tanto, hay mucha más dispersión, y no nos da tanta seguridad, por lo tanto, incluso además, siendo este múltiplo más conservador, el del 1,5, hemos cogido como que, vale, como ya sabemos cuáles son los ingresos, hemos estimado los ingresos de la parte del cloud de Google, para los próximos años, que son estos de aquí, la parte de Google Cloud, lo que acabamos de estimar, hace un momento, decimos, vale, pues yo ya sé, puedo calcular cuánto va creciendo cada año, y voy a calcular como que los ingresos crecen un 1,5 veces más, que lo que crecen los gastos, entonces, con eso, es lo que hemos calculado aquí, abajo, y hemos dicho, vale, en 2021, cuánto generaba, cuánto eran los ingresos de Google Cloud, vale, pues eran, a ver cómo, lo he hecho aquí, lo calculo directamente, ah, vale, lo tengo aquí, veis, en 2021, cuántos eran los ingresos de Google Cloud, 19.200 millones, en 2022, son 27.800 millones, vale, pues el incremento es de aproximadamente, pues eso, unos 8.000 millones de dólares, que es esto que tenemos aquí, veis, se incrementarán 8.000 millones de dólares, de 2022 a 2023, pues incrementará de 27.800 a 40.300, pues unos 12.000 y pico millones, que son estos de aquí, vale, entonces decimos, vale, pues cuánto van a incrementarse los gastos, pues 8.600 millones, dividido entre el 1,48, que es lo que decíamos, Aplicando el mismo criterio de Amazon, decir, vale, pues si se incrementaban, por cada tres puntos, o sea, por cada, ahí lo voy a liar más, cada vez que se incrementaban los ingresos, los gastos se incrementaban 1,5 veces menos, o los ingresos se incrementaban 1,5 veces más, que los gastos, es lo mismo, vale, entonces aquí, pues simplemente para saber, ya sé cuáles son los ingresos, el crecimiento de los ingresos, pues voy a ver el crecimiento de los gastos, que va a ser, pues esto, dividido entre 1,48, que es efectivamente, pues esto, en 2022 se esperará que más o menos los ingresos crezcan aún, a 5 y pico, o sea, 8,600, y que los gastos se incrementen en 5,800, y más o menos, incluso vemos que ya este último año, ha empezado a seguirse esta tónica, que los incrementos de los ingresos, ha sido 1,7 veces más, que el incremento de los gastos para Google Cloud, entonces aplicamos como que va a ser 1,48 los próximos años, más conservador, pero es lo que ha hecho Amazon, y que nos transmite bastante seguridad, como para decir, bueno, tiene sentido que utilicemos esto, y todo eso lo tenemos aquí, ¿no? Tenemos el incremento, el incremento de los gastos, pues al final es eso, es ir sumando los gastos de este año, de este año anterior, más lo que hemos previsto, que va a incrementarse de gastos este año, y nos da, pues eso, nos da esto, luego pues calculamos el beneficio antes de intereses e impuestos, y veis, ya podemos sacar un margen estimado, de, para, digamos, para, tanto un EBIT, un beneficio antes de intereses e impuestos, de la parte del cloud, como, para la parte del, como el margen, digamos, ¿vale? Por lo tanto, ya lo tenemos, decimos, este año ha sido de un menos 16%, esperamos que para este año 2022, sea ligeramente negativo, y ya, a partir del año 2023, ya empezar a generar, digamos, márgenes operativos positivos, de la parte del cloud. el año 2024, un 15,5%, y para el año 2025, nos sale un 20,5%, o sea, un 20%, que incluso vemos que sigue estando alejado, de los márgenes que generan sus competidores, ¿vale? Por lo tanto, sigue siendo bastante interesante, que consideremos esto, y bastante conservador. Entonces, ya tenemos la parte de, ya tenemos los ingresos de todo Google estimados, tenemos los márgenes operativos, de la parte de Google services, la parte de márgenes operativos de Google cloud, y ahora, pues vamos a hacer la parte, las otras dos, ¿no? Las otras dos vías, que son las que pierden dinero, y aquí, básicamente, lo que hemos hecho, lo tenemos aquí, para other bets, pues vamos a considerar, y para los otros costes, ¿vale? Porque aquí tenemos otros costes sin ubicar, que tiene la compañía, que son las que, cuando nos divide lo, en que se divide, digamos, la parte del beneficio operativo, pues nos da, hay una parte que no la puedes ubicar, ni a other bets, ni a cloud, ni a otros servicios, ni a Google services, porque estos son más, pues los servicios de consultoría, que paga la compañía, las multas que paga, y todas estas cosas, pues está incluido ahí. Claro, ¿a quién se lo, a quién se lo asignas esto? ¿A la parte de Google services? ¿A la parte de Google cloud? ¿De Google bets? No, pues no se lo asignas a nadie. Entonces, como están sin asignar, pues son otros gastos. Entonces, vamos a contabilizar como que otros gastos de media, normalmente son un, los últimos años han sido entre 5.000, 4.700, 3.000, ¿vale? Pues vamos a coger la media de estos últimos tres años, y vamos a poner que los cada año de los siguientes años, sigue perdiendo incluso la misma cantidad, ya no que sea positivo, ni que no reste, sino que sea negativo, en la misma cantidad. O sea, esto es algo conservador, estamos considerando que va a seguir perdiendo dinero, que va a seguir teniendo otro tipo de gastos sin ubicar. Y luego, para Oderbech lo mismo, para estas otras apuestas, estas empresas que pueden tener mucho potencial a futuro, vamos a poner que también son negativas por la media de los últimos años, ¿vale? Porque vemos que también son, que siempre más o menos suelen gastar lo mismo, alrededor de 4.500 y 5.300 millones, por lo tanto, considera una media entre estas, pues puede tener sentido, ¿vale? Que era lo que decíamos, si un año hubiera ganado 1.000 millones, otro hubiera perdido 5.000, otro hubiera ganado 12.000 millones, pues, ostras, al menos no nos daría como mucha, mucha seguridad, ¿no? Pero al ser siempre más o menos como un patrón, pues vemos que podemos, puede ser interesante pensar que se puede extrapolar, y encima como son negativos, pues eso hace que sea más conservador para nosotros, ¿no? Para nuestro análisis. Si os estáis quedando hasta aquí, tiene un mérito que flipas. Y si os gusta todo este contenido, como siempre, suscribiros porque colgaré más. Y si os gusta, pues decirlo también en los comentarios y echarme una mano con esto, que YouTube le gusta, le pone cachondo a YouTube, que digáis estas cosas, y que comentéis, y que le deis a like y tal, y así hace que esto llegue a más gente. Vale, entonces haciendo todo esto, pues ya tenemos las estimaciones, que teníamos para este año, de tanto de ingresos que hemos visto ahí arriba, y la parte de EBIT, de beneficios antes de intereses e impuestos. Estos son los márgenes de cada sector, estimados, digamos, de cada segmento, el crecimiento y tal, bueno, esto ya es hacer tablas para verlo, para analizarlo y tal, y ahora, pues vamos a hacer la estimación de el Free Cash Flow.